de puntos medios al Laura Bosso, le estalló la tacha. Ay, esa Laura Bosso, Dios mío, qué mortificación con esta mujer. Resulta que ya ven que ayer platicábamos del pleito con Natalia Alcocer, ¿no? Pues el pleito estuvo más fuerte de lo que pensamos. Yo ayer me puse a ver la gala, el el relato de lo de lo sucedido, ahí con Zandarte y todo, y entonces resulta que esto estuvo muy feo, muchachos, muy, muy feo, porque miren, a ver, todo empieza por la salida del potro, ¿no? El potro se va y entonces Natalia Alcocer empieza a llorar como, como la, como la muñeca fea, ¿no? Y entonces llora y llora que ya le preguntaron al potro y dijo, sí, sí, es mi amiga, o sea, sus lágrimas son sinceras, es mi amiga, nos llevamos muy bien, fuera de la casa y en la casa, ¿va? Entonces Natalia Alcocer no estaba siendo falsa, Natalia Alcocer estaba llorando de verdad porque le pudo la salida de su amigo, el mismo potro lo dijo, y entonces en eso que le estalla la tacha a mi, a mi, a mi peruana Laura Bosso, y entonces que empieza, cállate hipócrita, ¿pa qué lloras? Tú y tu gente lo sacaron, y entonces que se levanta la, la Natalia, que además es de pocas pulgas y también de feos modos, y se levanta la Natalia, ya saben, tan gigantona que está, se levanta y que le empieza a decir, cállese usted señora, usted cállese, ¿cuál hipócrita? ¿Cuál mi gente? Pues tú, prostituta, le dice Laura Bosso. Y yo no daba crédito muchachos, y yo dije, ¿cómo? O sea, a ver, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? O sea, ¿qué tiene que ver el que, el que una mujer haya tenido tres, cuatro, cinco hombres o los que haya tenido? Ni sé, eh, la verdad. Yo ni sé si Natalia Alcocer ha tenido muchos hombres en su vida como para que esta mujer le grite prostituta en la televisión. O sea, hay que dimensionar una cosa, no están en su casa, no están sin cámaras, está gritándole en la televisión, le está gritando eso. Y luego le dijo la de cuatro letras también, la palabra de cuatro letras. Es ahí cuando es incongruente Laura Bosso, ¿no? Porque ella dice defender a la mujer y respetar y no sé qué. Pero antes de eso, o sea, jamás hubo realmente una palabra altisonante. Le decía, es usted una señora y la voy a respetar. Pero bueno, por lo visto Laura Bosso también tiene problema con la edad. Y entonces le dice, a mí no me digas vieja. Nunca le dijo vieja. Nunca usó esa palabra. Total que así. Y luego llega Ivoel Montero y le dice, calma, ya calma. Cállate, ¿tú qué? No te metas, y andas de cama en cama. Eso también lo dijo Laura Bosso. Otra vez. A ver, si una mujer se acuesta con medio México y es una adulta, no tienes por qué tú andarle diciendo, y yo no sé si esta mujer ha andado también de cama en cama, pero si aún así fuera, ¿qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es? ¿Dónde? O sea, ¿en qué momento este es un tema de conversación? No es un tema de conversación, pero según Laura Bosso es su arma para atacar a las demás, ¿no? Es que es lo más barato. La usó dos veces, la usó dos veces. Es que es lo más barato, Jesús. Es el recurso más barato. Tú quieres ofender a una mujer y inmediatamente dile cuatro letras, dile así, para que se prenda. Natalia Esparza dice, Laura no aprendió con lo de Irina. También. A ella también le dijo cuatro letras. A Irina Baeva y le costó una demanda y le va a costar dinero. Y luego anda lloriqueándose, porque eso sí, es muy buena para lloriquearse, Laura Bosso, y para andar diciendo, no, no, yo no dije nada, no, 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 no. Ah, no, sí dijiste, ahora aguántate. Ahora, ¿qué nos va a decir? Que no dijo lo que dijo en la televisión. Les dijo en la televisión, se metió con sus hijos. Se metió con sus hijos. Dijo, tú que tienes un hijo de allá y otro hijo de acá. ¿A quién le dijo? A Natalia. O sea, ¿por qué te metes con los hijos de las participantes? ¿Por qué las ofendes de esa manera? Ahí se vio la verdadera Laura Bosso, no la entafilada, no la dopada, no la que se está haciendo en la casa. Esta es la Bosso real, esa es la Bosso. Miren, a mí me dicen, ay, es que Laura Bosso se ve que no te cae. ¿Por qué? A ver, yo sí tengo memoria. Yo sí me acuerdo que ha tratado mal a los mexicanos que han trabajado con ella. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo que ha sido una mujer corrupta, que ha sido una mujer que ha montado en la televisión muchas mentiras. O ya se les olvidó el montaje que hizo con una tragedia. Ya se les olvidó lo que mintió. ¿Por qué creen que Televisa la desechó? Por todo eso, por todo el historial. Esta señora tiene un historial y la historia no se borra porque esté simpática, porque esté chimuela, porque esté gerionda en la casa de los famosos. Eso no se olvida. Eso es lo que la gente ve que dice, ah, qué divertida Laura Bosso. ¿De divertida qué tiene? Díganme qué tiene de divertida. Una cosa es que sea humor involuntario, ¿no? Y otra cosa es que ella intente ser divertida. Ofendió a familias, ofendió a menores, ofendió a mujeres el día de ayer, ¿y le van a aplaudir? ¿Se le va a festejar a Laura Bosso eso? No, yo no estoy de acuerdo. Oreiro, ciento veintitrés, nos manda cinco dólarotes, dice el padre de las hijas de Natalia, es uno solo. Es uno solo, ahí está. Ajá. Ok, un hombre que la molía a golpes, bueno, y por eso lo dejó. Era legalmente su esposo. Laura engañó al esposo. Laura engañó al esposo o Natalia. No, Natalia, pues, fue víctima de violencia, ¿no? Sí, que sí hubo, sí hubo, este, una nota, ¿no? Sí, exactamente, o sea, todavía, y todavía le dicen, no te estés metiendo, cállate. El problema es que le dijeron, oiga, usted que es una señora de edad, y ahí fue donde Laura dijo, a mí no me vas a venir a decir vieja. Setenta. Setenta. Es una señora de edad, si lo es. No dijeron una mentira, ni tampoco me parece una ofensa. Pero como que tiene un problema con los años. Pues sí, tiene problema con los años, vaya al psicólogo, no te sueltas ahí como carretonera, ¿no? Tenemos otro, este, otro súper. Angie nos manda dos súper chats. Ajá. El primero, dice, a producer, la canción de Amanda Miguel era el me mintión. No, mentira, ¿verdad? Claro. Gracias, Angie. Y el segundo, también de Angie. Ah, no, es el mismo. Son dos. Oiga, digo, es uno. Muchas gracias. Y luego, Niurka. A ver, Niurka Marcos juega. O sea, sí se han dado cuenta que Niurka está haciendo el show, que es una mujer que hace el show, pero en la vida real, todos los fans que se han acercado a esa señora, te lo pueden decir. Es educada, amorosa, ¿no? No tiene esta fama de tratar mal a los mexicanos en los programas que trabaja como Laura Bozzo, no nos ha hecho montajes, no nos ha engañado a los mexicanos, no nos ha visto la cara de tontos. Es una mujer que hace show, es muy diferente, muy distinto lo que ha pasado con una carrera y con la otra. Puede no caerte por lo irreverente, por lo atrevida que pueda llegar a resultar Niurka, pero esta mujer no tiene comparación. Perdónenme, no tiene comparación. Y ahora sí que, y luego todavía, fíjate, todavía les habla la jefa y les dice, a ver, muchachos, ustedes no quieren ser un referente de alguna mala causa de señalamientos o palabras incorrectas. Y Laura, sí, sí, sí. Y yo digo, ¿es en serio que no le ha caído el veinte? Que están diciendo eso para ella, no le están diciendo a los demás, le están diciendo a ella de que le baje, de que no ofenda a las mujeres, ¿no? Dice el ganso y nos manda veinte pesotes, lo peor es que Cerboni la defendió. Es que a ver, también Cerboni, a ver, vamos con Cerboni, a ver, Cerboni también tiene fama de ser un ser intolerante y violento. ¿Por qué se expresa Cerboni tan feo también de Yvonne Montero? Si fueron pareja, ¿no? ¿Dónde está el caballero? Eso no es el caballero. ¿Cómo? ¿Qué dice? Pues de que también, de que andaba con aquel, con aquel y con aquel. Ajá, exactamente. Entonces, yo sí creo que, que, que Laura Bozzo, lo que sucedió fue horrible. ¿Pero saben por qué? Porque sí fue real. Porque lo de New York is show, la, la, la mala intención de Laura Bozzo se sabe. Laura Bozzo no es, esto se los digo yo y se los digo porque lo sé. Laura Bozzo no es educada ni buena persona con la gente de producción de la casa de los famosos. Así se los digo. No es educada. No trata bien al staff y no trata bien a los mexicanos. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. ¿Qué más? Llame en Chile, ¿eh? Ahora sí llame en Chile. Gaby, Gaby Heredia. ¿Qué dice? Nos manda a 50 estrellitas, dice, de acuerdo al éxito. ¿Por qué ofender a las mujeres, sean o no lo que dijo? ¿Y por qué mencionar a los hijos? No sabe argumentar. Y lo que yo sigo defendiendo y se los digo a todas las mujeres que nos están viendo, tú que nos estás viendo, tú, 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 te puedes acostar con quien te dé la gana. Eres adulta, te puedes acostar con quien te dé la gana y nadie tiene derecho a venir a decirte si está bien o está mal, ¿no? Quita, quicachú del norte nos manda a 50 pesote. Dice, niurca, se expresa horrible de los gordos, ¿qué le das con la forma de comer? Ha hecho comentarios así en la casa. Bueno, a ver, nadie, o sea, obviamente, eso está mal, todo el mundo puede cometer, o sea, todos cometemos errores, ¿no? Pero hay de errores a errores, ¿no? Hay de errores a horrores. Lo que se vio ayer en la gala, este resumen de una Laura desenfrenada, majadera, este, no debería, no debería de estar ahí, no debería de comportarse de esa manera, ¿no? Y todavía dice, no, ni que fuera mi hija, si fuera mi hija la hubiera cacheteado. Bueno, pues esa es la forma de proceder. Esta señora arregla las cosas acachetadas, arregla las cosas persiguiendo a la gente con cuchillo, arregla las cosas queriendo aventar a la mujer de su competencia por las escaleras. Así es como Laura Bozzo arregla las cosas, las arregla de esa manera. Al igual que, díganme ustedes, si no es antiprofesional lo que está haciendo de quedarse en la casa de los famosos, valiéndole el programa de imagen televisión. Hubo gente que puso su cara ahí para que ella pudiera entrar. O sea, le abrieron la puerta, le abrieron el camino, y la señora lo que hace es irse cuando el programa tenía apenas un mes, ¿no? O sea, aquí hay para sacarle de todo, ¿no? Dice, el Niurka es la neta del planeta y sin filtros, ¿no? Y yo considero que además, porque lo he preguntado, porque le he preguntado a la gente que la conoce, Niurka siempre, con un buen trato, siempre tratando bien al ser humano, a la persona que tiene enfrente. Lo cual no se puede decir lo mismo de esta señora. Pero con los gordos no, ¿no? Oye, ya me dijeron que nos hace menos. Con los gordos no. Y nos hace el feo y le damos, ah, ¿qué pasó, mi Niurka? Eso no se hace. Oye, ¿cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? Bien, bien, la familia, ¿qué tal, Alex? Muy bien, muchas gracias. ¿Crees que Laura debería ser expulsada de la Casa de los Famosos por majadera? El treinta y seis por ciento dice que no. El sesenta y cuatro por ciento dice yes, que se vaya, que se largue. No de la casa del país. Ay, Dios mío. Ok, ustedes están votando. Estos votos los cuenta YouTube, ¿no? Mil setecientos votos, gracias. ¡Ah, caray! Y setecientos noventa y seis likes, ahí sí nos están debiendo, ¿eh? No más les encanta el chisme, pero ¿el voto qué tal? ¿El voto? Pues sí. Ah, que sí, Laura, que se vaya, que no sé qué. Ay, así van. ¿Por qué no van a la encuesta y luego ya de pasadita decimos, ah, mira, pues ya que andamos por aquí también. Le doy el me gusta. Pues sí, cómo no, cómo no. Oye, y luego que Laura Bozzo no sabe. ¿Este es el del Chavo Ruco? No, no sabe ni prender el microondas, Laura Bozzo. No. No sabe ni prender el microondas, o sea, de veras, sí se ve que ha sido rica toda la vida y que está acostumbrada a que todos le hagan hasta la calentada del micro. Oye, pero hasta a los millonarios un día les falla la sirvienta, ¿no? Un día no llega, un día se enfermó, un día qué, ¿no? Un día no llega, un día qué, ¿no? Para conectarse al Wi-Fi, si es más sencillo el microondas. Está como la película ridícula de Jennifer López, la última, donde salía de Supermillonario Estrella, así como es ella, ¿no? Ajá. Y entonces que no sabía que a la licuadora, cuando vas a hacer un licuado, hay que ponerle la tapadera y entonces se le va toda la leche a la cara. Digo, su mamá jamás le hizo un licuado. Exacto, o sea, ok, no lo hiciste tú, pero lo viste hacer. Ok, no vas, vas al Starbucks, ahí está todos los, están enfrente de ti. Haciéndolo, ¿no? No manches, o sea, también se pasa. Ah, bueno, el chavo ruco nos manda dos dolarotes, dice, cuando el SAT la buscaba, si era una señora de edad. Ah, es cierto. Ay, no, ya me acordé, cuando la buscaban las autoridades mexicanas, efectivamente, ella decía, yo soy una persona de tanta edad, enferma, que no sé qué, y ahora que le dicen, eres una señora de edad, le dicen prostituta, ¿quién se lo dice? Porque, fíjate nada más cómo han cambiado las cosas. María de los Ángeles Fritz nos manda dos dolarotes, Laura dijo ser mayor por el impuesto y ahora lo niega. Es lo que decimos. ¿Qué tal? Exacto, y decir que estaba enferma y decir que pobrecita de ella, ¿no? Pobrecita, pobrecita, nada. Corazoncita Full nos manda dos euros, la gordofobia también es un horror, no minimicemos, claro que no. Ay, obvio que ya dijimos que no, que muy mal Miurka, eso ya lo dijimos, pero ahorita estamos con Laura. Ahorita estamos con Miurka. Sí, ahorita espérate. Pero no es posible que la producción siga teniéndola, ahí dice Cecilia, Ceci, pues el rating es el rating. Pues es que mientras no haya golpes. Ah, ese es el límite, ¿no? El límite son los golpes. El día que se agarren a golpes, ese día se van los involucrados. No, pues mi abdame no hubiera durado ni un día ahí. Inmediatamente avienta este patadas de bicicleta. Bueno, en Exatlo se está portando bien. No, ya aventó patadas de bicicleta, acuérdate. Nadia Mora nos manda estrellas, esa mujer es una grosera, no entiendo por qué sigue en la TV, dice Nadia. Pues sí. Totalmente de acuerdo, dice María Reina. Alexito, si yo dijo que es mi novio Alex y Jesús, es asunto mío y de nadie. Exactamente, y si vas y dices que Gigi y el Filip también es tu bronca, y que el Seriani, pues también el Seriani, ni modo, y que aguanten, y que soporten, ¿sí o no? Sí, claro, queremos golpes. Ya me volví a enchilar otra vez. No, Rocío. Ay, no, ya he pasado por muchos procesos de furia hoy. Ni poner café sabe, dice Elvia. No sabe hacer nada. No sabe hacer nada, eso es inútil. Es que sí sabe, lo que pasa es que quiere que le hagan todo. Quiere que le sirvan todo, quiere que le sirvan todo. No sabe ni lavar platos. Ah, bueno, pues no, ella dice que lavar platos la relaja, pero entonces se pone a lavar platos y Nurka le dice, oye, hay que cerrarle al agua, ¿no? Porque hay que ahorrar. Oye, y luego vamos con la Mamá New, que la Mamá New ganó y es líder de la semana, pero que además la Mamá New se llevó al Nacho Casano a la, ah, espérense, ahí vamos con otra cosa, se llevó a Nacho Casano a la, ¿cómo se dice? A la suite. Y todo el mundo esperaba, ya se va a llevar al amante. A Juan Vidal. A Juan Vidal, que es con el que se anda besuqueando. Oye, pero en qué momento pasamos de que Juan Vidal andaba con Cintia Clivo y ahora anda con Nurka. No, eso ya terminó hace mucho, eso ya terminó, claro. No, ya terminó hace mucho. Pero entonces, pues ahí andan ahí beso y beso y que tú y que uy, 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 y ahí, bueno, pues el, eh, Nurka y Juan, ¿no? Pues total, que espérense con lo de Nacho, porque resulta que Laura Bozzo también se pasó a refinar a Nacho y junto con el chismoso del Cervoni. Los dos estaban platicando y que va soltando, fíjate nada más, es que en serio, los que defiendan a Laura Bozzo, busquen terapia, porque no hay manera, busquen terapia. Porque, a ver, la defienden de decir que Nacho Casano fue amante, según dice, de un alto ejecutivo, hombre, y que por eso le dieron un protagónico en Televisa. ¿Quién dice eso? Laura Bozzo. Ah, pues. Ella lo dijo y Cervoni la apoyó. Y entonces, ¿por qué se lo lleva? ¿Para arreglar cuentas? No, 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 Cervoni, Laura Bozzo dijo que, este, que eso de Nacho, y dices tú, a ver, volvemos al mismo punto. ¿Por qué destapar, si esto es verdad? ¿Por qué destaparlo? Porque Nacho, ante los ojos de todos, es heterosexual, ¿no? Y si hizo o no hizo para ser un protagónico de Televisa, o sea, esta señora, si se están dando cuenta de qué nivel, del nivel que estamos hablando, ¿no? Si nos damos cuenta, si nos damos. Igual Cervoni, también. Todo mal, ¿eh? Todo mal, todo mal, Jesús. Galletas de Animalito nos manda un superchat dos dolarotes, otro, y dice, aviéntate un ya menchile. Pues que ya menchile, muchachos, ya, esto ya. Yo tenía mucho muy calmado, pero ¿saben qué pasa? Miren, que no le he dado ni un trago al, ya entendí que el té de manzanilla es el que me pone como la bosa así, pa' abajo. Ya no lo tomo y miren. ¿A poco si el té de manz tiene? Mira, está lleno, está lleno. Entonces, como que sí me calman los nervios. ¿Me lo tomo o no me lo tomo? ¿Qué dice el público? Niurka Loba disfrazada de oveja, dice Jair Lor. Ay, es que Niurka nunca nos ha dicho, soy una santa paloma. Niurka ha dicho, y lo está demostrando, está yendo a hacer show. Está poniendo a todos contra todos y hace esto, pero de eso va. Pero eso no es, pero nunca, pero eso no es dañino. ¿Me entiendes? Pero también es bien trucha, sabe cuándo meterse y cuándo no. Porque, por ejemplo, en la última pelea dijo, no, esta no me conviene. Nomás caminaba. Voy a quedar mal con las mujeres, con las feministas y con todo mundo. Ahí nomás caminaba. Ajá. Pero van a ver que Laura le va a volver a estallar la tacha y se va a ir contra Niurka. ¿No? Ah, y luego el Eduardo Rodríguez entró a la nominación espontánea. Ya ves que en cuanto sale alguien, pueden entrar. ¿Y a quién nominó? Ah, pues nominó a Niurka y a, no, perdón, a Niurka no, a Natalia y a Ivón. Oh, pues a Natalia. Laura finalmente. Dice que porque Ivón lo difamó, que él mintió. Ya ves que dijo que había sido pareja. Ajá. Entonces dice que no, que Ivón, que Ivón este mintió. Manchó su honor. Que manchó su imagen. Yo digo, ¿cuál mensaje? ¿Cuál, cuál, cuál este imagen? Si hace años que no sabíamos de él, pensamos que estaba muerto. Oh, Dios. Ay, no. Ay, no. Me gusta un chilado. Almaraz, échate un tequila. Ya va para Guadalajara, ¿qué tal? Te vas a tomar tu tequila. Ay, que la tierra en tequila. Que no da cruda. La tequila, la tierra del mariachi. La tierra del mariachi. La tierra de Vicente. De las tortas ahogadas. De las tortas ahogadas. ¿Qué más? ¿Qué más me ofreces, Guadalajara? No, Guadalajara te ofreces. Ay, de los dulces. Ay, los dulces. Los envinados. Ay, qué cosa tan rica. Sí, sí, sí. Los envinados. Ay, no, ya me va a dar algo. Ay, aviénteme un dulce. Aviénteme un dulce para que no me dé nada. ¿Qué más tiene Guadalajara? Díganos, gente de Guadalajara, porque el Alex va para allá y necesita ideas. Exactamente. Como si no hubiera suficiente, ¿no? Oigan.